Soy Emma López Juárez, esto fue lo que sucedió, buscaban a dos personas que mataron y quemaron en Izúcar de Matamoros. Esto fue el 1 de septiembre. El 1 de septiembre el Ministerio Público llega aquí a la casa y dice, lugar donde se encuentra el objeto que se busca, los cuales se encuentran cerrados y protegidos por la norma. O sea, está seguro que aquí los debe encontrar. 17 días después de que él sabía, porque en un informe que da la jueza Idalia Arciniega, dice, ya sé que los encontraron el 1 de septiembre y el 18 de septiembre viene aquí, dice, a hacer el cateo. Si ustedes se dan cuenta, acá dice, certifica que solo pide el señor solicitud de orden. Nunca dice, acá está la orden y la deja incompleta. Eso es lo que quiero que me expliquen. No me han dado la carpeta de investigación. Yo, eso es lo que quiero que me digan. Que me den la carpeta de investigación para saber qué ocurrió. O sea, cerraron mi casa, se llevan a mi hermano a prisión, me quitan mi casa, también roban mis pertenencias. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando entraron, cerraron cuatro calles. Se subieron de este lado cerca de 50 policías. Entraron acá. Ya que estuvieron adentro, inmediatamente esposan a mi hermano. Lo torturan y vienen y se lo llevan. Yo no estuve porque salí yo a trabajar y el Ministerio Público ha dicho que yo no soy motivo de investigación. Está bien, si no soy motivo de investigación, ¿por qué cerró mi casa? Y vamos a la Fiscalía. Oiga, ¿qué pasó con mi casa? Que mire que ya está, ya pasaron los 20 meses que el Ministerio dijo. ¿Qué prosigue? Está en trámite. El licenciado José Ávila dijo que nos la iba a entregar un martes. ¿Qué nos hablaba? Pues desde mayo, martes y miércoles y martes y miércoles. Y cada semana era este martes, este miércoles, este martes, este miércoles. Y que estaba en trámite. Hasta que por fin el 22 nos encontramos y de repente me dice mi hermano, tienes que venir. Pues ya me lo entregaron. Entraron, hicieron el inventario de cómo estaba. Desde enero del 2022 se metieron, o sea, se metieron a vivir. Porque se escuchaba que les pegaban a los perritos, que tiraban mis ollas. O sea, se metían del otro lado de donde está una ventanita aquí atrás. Y ya después a las 5 de la mañana ya no se escuchaba ningún ruido. Ya hasta como a las 9, 10 de la noche empezaban a hacer ruido. Uno así que se metía, se salía por acá, se saltaba por la carcacha y ya se iba. Se llevó bolsas, se llevó ropa, se llevó planchas. Acá era un entrar y salir de los delincuentes que no podía yo. Llamaba yo a la policía y me dicen, pues sabe qué, pues ya saqué sus cosas y dónde las voy a tener. Pues esa fue mi vida durante 3 años. Sin comer, sin dormir, bueno, apenas dormir. Sin bañarme, porque pues donde hubiera o que me dieran permiso. Ahí me bañaba o este, iba yo a pedir un botecito de agua y con eso, pues me hacía yo lo que podía. Entonces esa fue mi experiencia de 3 años. ¿Del por qué? Aún no lo sé. Y ahorita seguimos en las mismas. Ya nos dieron la casa, pero nos tratan como delincuentes. O sea, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Que no soy motivo de investigación, que yo no tengo nada que ver, como siempre lo ha dicho el Ministerio Público. Ella no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué nos dan ese trato como si fuéramos de verdad unos delincuentazos que cualquiera se alejaría de nosotros? Yo llevo viendo acá 45 años. Todo mundo nos conoce, todo mundo está al pendiente de nosotros, ¿no? Aquí cualquiera me apoyó. Que un refresco, que una torta, que cinco pesos para tortillas. ¿Por qué tuvimos que pasar tres años de nuestra vida perdidos? Tres años que no sabemos cómo sentarnos a la mesa. Tres años que tenía yo que irme a mi trabajo así, toda arrugada, porque no tenía yo dónde planchar mi ropa. Me enfermé, me dio mi COVID, yo aquí solita, sin pedir un vaso de agua. ¿Y todo por qué? No lo sé. Pues ya tres años que no trabajamos, que no tenemos dinero, todos se llevaron. Sin comida, sin dinero. Y pues ya a seguir adelante. Ahorita sí lo que estamos buscando es un empleo. Alguien que nos apoye. Yo creo que eso no se vale. Se debe hacer valer la integridad de la gente.